¡Eh! Perdona. Hola. ¿De dónde vas? ¡Ay! Buenas tardes. Nosotros somos españoles. Llevamos a portar a nuestro amici a Split. Es muerto. ¿Vosotros podéis llevar a nosotros tu Split, por favor? Nosotros daremos tú vosotros... ¡Basta! Yo creo que aquí pasta son macarrones y espaguetis. Es verdad, es verdad, es cierto. ¡Cierto, cierto, cierto! ¡Pasta no, no! ¡Eurini! ¡Ah, Eurine! ¡Dice Eurine! ¡Volte! ¡Volte! ¡Qué suspiro! ¡Eurine! ¡Eurine! ¡Eurine la hostia! Sabía que controlaba italianos, pero no tanto. ¡Qué fuerte, macho! ¡Qué enrollados los italianos! ¡Que no me extraña que se la follen a todas! Bueno, enrollados, enrollados, que nos han dejado aquí estas cajas con una peste... ¡Pues a mí estos los me gusta! ¡Me recuerda a la señora Amparo! ¡No! ¡No! ¡No!